Me llamo Vicky. Tengo 33 años. Yo me llamo Nati de Guadaluco, 23. Tengo, este mes separado, dos hijitos. Tengo, barroncitos. Estaba en la casa, no me estaba. Mantenía a mi esposo. Tengo 57 años. Yo estaba criando vacas. Con vacas no me siempre. Yo vivía. Y mi esposo también trabaja de seguridad, de jardín más. Aquí también un poco ya gano yo. Tengo que con esa ayuda a mi esposo. Estoy más feliz en el trabajo que en mi casa. Más distraída. Más contenta estoy aquí. ¿Estás haciendo empiedrado? Sí. ¿Eso se va a vaciar? Sí. ¿Es difícil hacer eso? Hacer es, hacer es. ¿Difícil es o no es? Difícil. ¿Y tú, Gloria, qué estás haciendo? Estamos contactando. ¿Qué te hace? Mira, seguiremos. ¿Qué es lo que hacen en el empiedrado? Las señoras de Zahuaia. El comercio afinado. Falta afinado. Pero es mi trabajo ya. ¡Gracias!